¡Gol! ¡Y Alianza! Lo hizo Aguirre a los 33 minutos, señores. 2 a 1 para Alianza. Estaba cantado, esta es la figura de la cancha. Estudiantes la estaba sacando barata. Un jugador sensacional. ¡Qué velocidad! Imparable, sale el pelotazo de González. Allí va a picar Aguirre. Tratan de frenarlo en el 1 a 1. Se va y en la maniobra, otra vez en el 1 a 1, se va acá el hombre de Estudiantes. Aguirre banca todo, Orión se tira con los pies para adelante. Y convierte la figura del partido. Un jugador excepcional. No pudo elemente con él. Y eso que es veloz, tampoco braña. Y qué bien define. Qué bien define. Espectacular maniobra de Aguirre. La figura de la noche hasta aquí. Señoras y señores. Se hizo justicia. De Sabato. Le dijimos. Clemente va a tener una noche complicada. Y la está teniendo, como lo está padeciendo todo estudiante.